Dice que si gozar se diera de algo estaría prohibido Tampas o ser falso no siempre es la solución La herida sigue abierta y sacando en olvido Perdimos el tiempo engañados siguiendo la dirección Dice lo duro que retroceder, lo duro que es asumir Que ya no hay nada que perder Porque no quieran aquí seguir en la línea del frente Hoy guiaremos bien alto las banderas de la lucha social Somos los héroes, la primera línea que en eso presente Los que arriesgamos muriendo abrimos camino hacia tu libertad Dicen que su misión es velar por nosotros, no me hagas reír Si vas a jugar conmigo que si hay algo en lo que yo Al menos te pueda divertir Ahora las calles son un hervidero de ratas luchando por ser el primero Y sé lo duro que retroceder, lo duro que es asumir Ya no hay nada que perder Porque no quieran aquí seguir en la línea del frente Hoy guiaremos bien alto las banderas de la lucha social Somos los héroes, la primera línea que en eso presente Los que arriesgamos muriendo abrimos camino hacia tu libertad Los que arriesgamos muriendo abrimos camino hacia tu libertad Aunque no quieran aquí seguir en la línea del frente Hoy guiaremos bien alto las banderas de la lucha social Somos los héroes, la primera línea que en eso presente Vengo, los que arriesgamos muriendo abrimos camino hacia tu libertad Dicen